Un corazón de madera, mi Dalita, tengo que mandarme a hacer mi bien y mi dolor. Que no sufra ni padezca vida, mi Dalita, ni sepa lo que es querer, mi bien y mi dolor. Te iré a querer, te iré a adorar, te iré a llevar a donde nadie te puede encontrar. Tan solo muriendo yo te iré a olvidar. Cuando oigas sonar campanas, mi Dalita, no preguntes quién murió, mi bien y mi dolor. Estando ausente de mi Vidalita, quién ha de ser sino yo, mi bien y mi dolor. Te iré a querer, te iré a adorar, te iré a llevar a donde nadie te puede encontrar. Tan solo muriendo yo te iré a olvidar. Tan solo muriendo yo te iré a olvidar.